¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las seis de la mañana. El día de hoy yo solicité al Fiscal General de Justicia que nos enviara una persona que pudiera estar en el Gabinete de Seguridad para coordinarnos. El día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero como parte de la coordinación que vamos a establecer. Eso es algo importante. Y también el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios que en este momento tienen mayor número de homicidios. El día 8, si mal no me acuerdo, vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que vamos a enviar, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación. Nuestra estrategia consiste en cuatro ejes. Es atención a las causas y también con un programa especial desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llamamos Jóvenes Unen a México o Uniendo a México. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. La tercera tiene que ver con atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación, que es justamente esta coordinación. Y vamos a estar invitando a gobernadores de las distintas entidades para poder hacer estos planes de una manera más íntegra. Y sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio. Pero podría decirse también que en el caso Sinaloa se tiene la percepción de que se están tranquilizando las cosas. Vamos a esperar a que podamos tener el análisis más detallado del caso Sinaloa para poderles comentar. Pero sí, lo que les puedo decir es que este fin de semana no fue de los estados con mayor número de votos.